Celebramos el Día del Gato con sus curiosidades. Hoy se celebra el Día Internacional del Gato, por lo que te dejamos características de estos felinos que debes conocer. Tener mascotas en casa nos llena de alegría y buena vibra. Muchas personas tienen un perro y aunque se dice que los canes son los mejores amigos del hombre, los gatos no se quedan atrás. Hay estudios que aseguran que la personalidad de los dueños de perros y gatos son distintas. Por ejemplo, los dueños de los gatos suelen ser personas más independientes y aventureros, al igual que los mininos. Cada gato tiene su propio carácter, pero todos comparten características muy peculiares como estas. Casa. Los gatos consideran que ellos son dueños de la casa donde viven con su humano. Miau. Usan este sonido para comunicarse con los humanos, no con otros gatos. Tricolores. Todos los mininos que tengan más de tres colores en su pelaje son hembras. Saltos. Pueden llegar a saltar hasta siete veces su altura. Bigotes. Los gatos tienen doce bigotes en cada lado de la cara. Gracias.